de los medios de comunicación que atendieron la convocatoria de un servidor para dar a conocer una circunstancia importante para la vida legislativa, orgánica, la legalidad y la honestidad. Un servidor es profesionista, licenciado en Derecho, es diputado local y es presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado y no presido ninguna otra comisión, únicamente la Comisión de Gobierno Interno. En ese sentido, la Comisión de Gobierno Interno Acuerdo Parlamentario del Congreso del Estado es una comisión permanente de integración plural, dotada de atribuciones político-administrativas para el funcionamiento del Poder Legislativo, porque así lo ordena el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Dicha comisión que un servidor preside, realiza las funciones relativas a la administración del Honorable Congreso del Honorable Congreso del Estado de Colima. Ello, porque así lo mandata el propio artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Estoy hablando, referenciando lo que dice la Ley Orgánica del Legislativo. Ello implica proponer a la Asamblea la designación de las personas titulares de la Oficialía Mayor, de la Contraloría Interna y del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Parlamentarias, así como pedir su remoción y vigilar el funcionamiento de las citadas dependencias. Aprobar el nombramiento, remoción y cambio de adscripción de las personas titulares de las direcciones, jefaturas, unidades y demás servidores públicos del Poder Legislativo, así como declarar días inhábiles. Por su parte, las comisiones legislativas, a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene como finalidad examinar, estudiar y dictaminar sobre los asuntos que le sean turnados, dependiendo de la materia. Artículo 44. En este sentido, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en su artículo 2, inciso E y F, hace la distinción. Esta es la palabra clave de esta información que voy a vertir. El artículo 2, inciso E y F, hacen la distinción entre las comisiones legislativas y la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, puesto que la naturaleza jurídica de dichas comisiones es completamente diferente. Aunado a lo anterior, a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con la finalidad de llevar a cabo sus funciones y competencias, se le dota de una estructura administrativa, misma que se integra por una Secretaría Técnica, la cual se encarga, entre otras cosas, de apoyar, dar trámite y seguimiento a los acuerdos y disposiciones que emanen de la referida Comisión de Gobierno Interno, porque así lo ordena el artículo 41 bis del Reglamento de la Ley Orgánica. Lo anterior, a diferencia de las comisiones legislativas, las cuales no cuentan con una estructura administrativa por medio de las cuales puedan apoyarse para el desarrollo de sus funciones y competencias. Así las cosas, con la finalidad de que las comisiones legislativas puedan llevar a cabo sus funciones y competencias, mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se les da de recursos a través de sus presidentes, con el objetivo de que se adquieran los recursos, materiales, personales, asesorías, que cada presidente estime pertinente para el desarrollo de sus funciones y competencias. Estos recursos, según la ley, solo se le deben dar a las comisiones legislativas y no a la Comisión de Gobierno Interno. En consecuencia, el otorgarle un recurso económico a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de la misma manera como se le otorgan a las demás comisiones legislativas, no se encuentra justificado, puesto que, como se señaló, dicha Comisión de Gobierno Interno cuenta con una estructura interna de apoyo para el desarrollo de sus funciones y competencias, inclusive cuenta con todas las áreas y dependencias que integran el funcionamiento del Congreso del Estado. En ese sentido, para dar a conocer dichas irregularidades, es que hago esta rueda de prensa para ser concretos un servidor, habiéndome percatado de esta poca claridad que no justifica que la Comisión de Gobierno Interno reciba el apoyo económico de una cantidad de que es 29 mil, 29 mil pesos con 400, 29 mil 493.33 pesos cada mes. Es que hago una renuncia y una clarificación al pueblo de Colima de que la comisión que un servidor preside renuncia a ese recurso público, porque la Comisión de Gobierno Interno no debe de recibir este recurso, porque no es una comisión legislativa. Sus funciones son diferentes y la diferencia marca y viene de la propia ley. Es por eso que, habiendo ingresado como presidente de esta comisión, el día 15 de julio del presente año, 2020, es que van tres meses que se me dispersa esta cantidad, misma cantidad que un servidor, renuncia a ella y habrá de reintegrarla a la zarca del Congreso del Estado, en razón de que, siendo perito en leyes y habiéndome dado cuenta de esta poca claridad de la ley, que no justifica recibir ese recurso, es que se hace esta rueda de prensa para informar que vamos a renunciar, que no vamos a recibir ni tocar un peso si no se encuentra debidamente justificado. De tal manera que los tres meses en que un servidor arribó a esa comisión y misma que por una costumbre prácticamente de toda la legislatura se está haciendo esa dispersión, un servidor, acorde a la lucha contra la corrupción, estamos haciendo este acto de congruencia y de honestidad, de un modo propio y autónomo y personal, estamos haciendo esta clarificación y retorno de estas tres cantidades que desde que un servidor ingresó a la comisión de una forma en automático y por costumbre, porque así lo venían recibiendo los anteriores presidentes, un servidor no acepta ese recurso, porque claramente encuentro una naturaleza diferente entre las comisiones legislativas que tienen una tarea específica en la ley y la comisión de gobierno interno que encuentra con toda la estructura del Congreso para llevar a cabo su trabajo, además con una secretaría técnica. De tal manera, amigos y amigas colimenses, congruente con la lucha contra la corrupción, hacemos este acto público de retorno y de honestidad, de no tocar un peso que no sea justificado en la ley para un servidor como presidente de gobierno interno. Habiendo dicho eso y habiendo establecido que esta situación viene desde un principio, desde la legislación, un servidor habiendo detectado esta circunstancia, hago este acto de congruencia. Quedo a disposición para algún tipo de pregunta, observación, inquietud, que los medios o por comentarios de sus transmisiones, el pueblo de Colima quisiera conocer o que un servidor expresara. ¿Eso significa que su antecesor estaba recibiendo esa cantidad a pesar de no estar en la ley organizada? De forma concreta, es precisamente lo que significa que este recurso no se debe de recibir. De tal manera que un servidor ingresó a la presidencia el día 15 de julio por un acto de costumbre, se me dispersó esta cantidad, sin embargo, un servidor no acepta ni un solo peso que no sea justificado, que no sea de los propios que ordena la ley para el servicio público, legislativo y popular que Carlos Farías está realizando. De tal manera que es algo que violenta la legalidad orgánica y la reglamentación a que debemos de sujetarnos los servidores públicos. ¿Esa asignación se hizo en anterior legislatura o a partir de esta? Creo que esta asignación desde que yo llegué a la presidencia me di a la tarea de documentarme, de explorar la ley, de interpretar la ley orgánica y su reglamento y no encuentro una justificación de que esto, de que el presidente de gobierno interno reciba la misma cantidad que reciben los demás compañeros diputados que presiden diversas comisiones legislativas, quienes tienen que tener asesores, pagar algún tipo de asesoría profesional en alguna de las materias de esas comisiones que se encuentran bien definidas en la propia ley orgánica como las comisiones de agricultura, desarrollo urbano, de responsabilidades, de protección civil, de seguridad que se ocupan expertos. Estaríamos hablando aquí de que según esto la anterior presidencia logró algo así como 17, 18 meses al frente de ella. Estaríamos hablando aquí de alrededor de 500 mil pesos. ¿Qué va a hacer el Congreso del Estado? ¿Va a tratar de recuperarlos o qué va a suceder al respecto o es un error de 500 mil pesos? Siendo un servidor abogado y que me di de forma personal y directa a la tarea de escuadriñar la ley y encuentro como una conclusión muy clara que no hay derecho a recibir ese dinero por parte de esta comisión, puedo decir que esta es una irregularidad y que aportando las pruebas se debe de hacer una investigación en este caso el órgano de control interno la Contraloría del Congreso del Estado. Sin embargo decirles que en un acto de congruencia personal y directa estamos haciendo este acto de ir fortaleciendo la lucha contra la corrupción y las prácticas indebidas de tal manera que el Congreso del Estado habrá de realizar la investigación que proceda respecto de esos 17 meses que bien refieres de tal manera que un servidor siendo congruente está haciendo esta aclaración al pueblo de Colima y esta nota de ir en contra de los actos corruptos. ¿Se puede calificar como un desvío de recursos económicos? Es un acto que no se ajusta a la legalidad orgánica y reglamentaria. La Contraloría del Congreso habrá de definir en dónde impacta en qué tipo de responsabilidad de tal manera que es un acto que se debe de analizar. Sin embargo también decirles que un servidor teniendo esa duda muy intensa de que no existe justificación para este recurso habré de solicitar en breves instantes momentos al cuerpo jurídico del Congreso del Estado y al propio OSAFIC al órgano de fiscalización que me definan si la comisión de gobierno interno puede recibir ese recurso o no. por ello mientras que el cuerpo jurídico y el OSAFIC no me indiquen que es justificado un servidor rechaza este recurso público hasta que ellos me indiquen que es justificado o no. De tal manera que en breve habré de hacer esa solicitud urgente al cuerpo jurídico para que me definan porque un servidor de acuerdo a mis conocimientos y análisis y exploración legal encuentro que no hay justificación porque hay diferencia de naturaleza de funciones entre la comisión de gobierno interno y las comisiones legislativas de tal manera que estamos en contra de las prácticas corruptas no vamos a incurrir en ellas vamos a clarificar las cosas y vamos a exigir que se respete la ley que se obedezca la ley sometiéndonos también nosotros mismos al imperio de la legalidad ¿Cómo se aseguraría usted de que este recurso sea bien utilizado? Bueno primeramente las comisiones legislativas si tienen ese derecho por la ley porque tienen que trabajar en diferentes materias que son propias de estudios profesionales de expertos el tema concreto es que la comisión de gobierno interno para su funcionamiento tiene y cuenta con todo el congreso e inclusive con una secretaría técnica es por eso que la comisión no requiere contratar expertos no requiere pagar honorarios no requiere ese recurso por eso rechazo ese recurso porque me parece que no está justificado y que no hay justificación para tenerlo de tal manera que vamos a seguir trabajando en esa línea de transparencia de rendición de cuentas de congruencia y de ir en contra de la corrupción diputado en las cuentas públicas no se identificó esta irregularidad que menciona si bien acabamos de llegar hace unos días desde el año pasado pues era el mismo presidente no se detectó esa irregularidad en lo que yo he observado no se ha detectado por eso un servidor de forma personal y directa expongo esta inconsistencia de la ley que me genera muchas dudas porque la naturaleza es diferente de tal manera que habremos de solicitar de forma exprofeso a la titular de los AFIC se pronuncia respecto de este asunto que mis conocimientos me indican que no se debe de recibir que no es justificado porque hay dos naturalezas diferentes de las comisiones espero pronto tener la respuesta de los AFIC y del cuerpo jurídico del congreso para definir de forma concreta lo injustificado de este recurso que se otorga a la presidencia de la comisión de gobierno interno de una forma que no se encuentra soportado en la ley lo correcto no será que se reintegrara ese recurso exactamente eso es lo que un servidor está haciendo retornar ese recurso de forma personal de forma autónoma y espero que se cumpla la ley por parte de quienes iniciaron esta práctica indebida un servidor ahora que ya encontramos cierto orden que ya eliminamos el caos parlamentario ya dimos pasos concretos muy buenos para la legislatura hoy estamos entrando ya a los puntos más finos que la estabilidad la tranquilidad y armonía del congreso ya nos permiten avanzar en temas finos y concretos como el presente caso de rechazo a un recurso público porque estamos avanzando en contra de la corrupción y este asunto no se acuerda este asunto no se compagina con la ley no tiene congruencia con la propia legalidad por eso se rechaza ese recurso y se pide que la legalidad se aplique en este momento decirles mi exploración legal me dice que no debo de recibir ese recurso la investigación concreta hasta al inicio de la esta legislatura la habrá de hacer el órgano de control interno del congreso y aparte la propia OSAFIC no lo he visto con él porque la interpretación legítima me hace muy claro a un servidor que no hay naturaleza idéntica entre la comisión de gobierno interno y la comisión y las comisiones legislativas eso me indica actuar de inmediato haciendo ese rechazo esa repulsa ese recurso sin embargo ya lo comenté habrá de solicitar la opinión pero puedo tener la certeza porque soy profesionista del derecho que una vez analizado este asunto ahora que tenemos armonía en el congreso tranquilidad puedo decirles sin temor a equivocarme que la diferencia que establece el artículo 47 50 y 56 de la ley orgánica del poder legislativo claramente hace una diferenciación de funciones y de integración porque la comisión de gobierno interno es un tema político administrativo interno y opera con la totalidad de las áreas del congreso no hay necesidad de contratar nuevos asesores por ejemplo mientras que las comisiones legislativas su función principal es diferente es dictaminar y hay que trabajar con diferentes materias lo rural lo ganadero protección civil responsabilidades tecnología y se ocupan expertos en ello mientras que la comisión de gobierno interno cuenta con todo el congreso del estado y su personal y apartan una secretaría técnica para su operación es por ello que puedo decirles que no ocupo que el cuerpo jurídico me aclare en este momento sin embargo voy a esperar también su resolución pero ya está el rechazo la repulsa el repudio a ese recurso que no está codificado muchas gracias a todos amigos le propongo crear la comisión para devolverle el